¡Hola a todos! Espero que estéis muy bien. Hoy, como dice el título, os traigo un make-up, no make-up, eso quiere decir que llevamos un maquillaje muy sutil, de manera que se nos vea del modo más natural posible. Yo he utilizado una base de maquillaje en sí, pero si todavía queréis un look más natural, aunque yo creo que la Second Skin de Kiko es muy muy natural y se aprecia en el vídeo, me estoy viendo y se ve bastante uniforme, si conseguís vuestros tonos, que hay un montón, podéis utilizar incluso una BB Cream o una CC Cream. Si conocéis alguna, por favor, admito sugerencias, porque soy incapaz de encontrar una marca que me guste. En cualquier ocasión, que queráis ir muy naturales, para el diario, para salir un momento, para tomaros algo incluso, a mí me parece un look muy bonito. Productos que he utilizado orientativos en mi blog www.misslatchbox.com ¿Por qué digo orientativos? ¿Por qué? De todos los productos que utilizo, me gusta poneroslos, por si alguien se anima o quiere reproducir el tutorial tal cual lo he hecho yo. Pero no es ni una colaboración. Y esto para nada es algo que sea, vamos, autoridad máxima en maquillaje. No, 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 no. Esto es como si fuera mi tocador, mi casa, y comparto con unos amigos, mira, pues a mí me va esta base y me funciona muy bien, a mí me va este labial y me encanta como me queda, pero que para nada os compréis lo que yo pongo por aquí. Por favor, por favor, por favor. ¿Por qué no importa? Y antes de que me empiece a enrollar como las persianas, os dejo con el vídeo, ya sabéis, like si os gusta, suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho, porque te espero, y bueno, vamos ya, dentro vídeo. Es fundamental tener una piel lista, preparada y sana, porque en este tipo de looks lo más importante es un acabado estupendo en la piel. Así que, hidrátala primero con tu crema favorita. Después, comienza con las correcciones que veas oportunas. Yo os dejo este pequeño truco, suelo mezclar un poquito de serum con el corrector, porque como tengo la piel un poco seca, de esta manera me permite aplicarlo con mayor facilidad. Y como lo estoy aplicando un serum, a la vez vuelvo a hidratar la piel. Lo siguiente es aplicar tu base de maquillaje. Yo he utilizado la Liquid Skin de Kiko, pero puedes utilizar una BB Cream, una CC Cream, una hidratante que tengas con un toque de color. El caso es que tu piel se vea lo más natural posible. Aquí os dejo otro truco. Para llegar bien a zonas complicadas, porque yo tengo una mofeta un poco ancha, veis que utilizo primero un pincel que es de MAC, especifico para aplicar correctores o bases fluidas. Quiero darle un pequeño punto de luz solamente en los ojos. Para ello, estoy utilizando un corrector que es mucho más claro que mi tono de piel, en el arco de la ceja y en la zona del lagrimal. Después, con la yema de los dedos, me gusta mucho trabajar este tipo de correctores en crema o stick. Esto que voy a hacer es un paso opcional. Yo lo hago porque no quiero que se me vea muy plana la cara. Fijaos en mi forma de rostro. Por eso yo voy a hacer un ligero contorno, en lo que es debajo del pómulo, en lo que es el nacimiento del cabello, y marcando los bordes o los extremos de la cara. Pero ya os digo, para mi tipo de forma de cara, no quiere decir para nada que esto sea un contorno estándar, ni muchísimo menos. Aplica tu colorete, el que tengas, que veas que te queda más natural, como si te diera un toque de rubor en tus mejillas. Las cejas también son fundamentales. Tenlas bien delimitadas, marcadas, peinadas... Eso lo dejo al gusto de cada una. Vamos a delinear la línea de agua que hay bajo las pestañas superiores. Esta es la técnica que se conoce con el nombre de tight lining. Para hacerlo, estoy utilizando un eyeliner en gel, porque me es mucho más fácil para trabajar con él. Ahora es el momento de aplicar tu máscara de pestañas favorita. Como yo, en el momento que estaba grabando el vídeo, no tenía precisamente la que estaba buscando, voy a mezclar tres. Una que me las mueve bastante, otra que me las alarga, y otra que me da un poquito de volumen. La verde y la morada son dos top coats de Kiko. La verde es la que alarga, y la morada es la que da un poco de volumen. Busca una barra de labios que sea un poquito más subida que tu tono natural de labios. A mí personalmente me gusta más de esta manera que no aplicarle directamente una barra completamente nude o beige. Creo que de esta manera le da un aspecto mucho más natural a lo que es el maquillaje. Para terminar, si quieres puedes darle un poco de luz con un lápiz nude en la waterline y así abrirás más tu ojo. Y de esta manera ya tendrías el look terminado. No olvides suscribirte a mi canal. Es completamente gratuito y a mí me hace muchísima ilusión. Te espero en todas mis redes sociales. En el cuadro de información os dejo el enlace a todas ellas. Muchísimas gracias a todos mis suscriptores. Gracias por ver mis vídeos y por estar ahí. Un beso muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.